Comienza por hacerte esta pregunta. ¿Sientes que has llegado al punto en el que inevitablemente necesitas asumir el reto de hablar en público? Si eres una persona comprometida con la excelencia en tu trabajo y en todo lo que haces, tarde o temprano te va a alcanzar tu profesionalismo. Te van a ascender de puesto. Te van a asignar como líder de un grupo. Vas a tener que capacitar y entrenar a otras personas. Tal vez eres tú mismo el que desea ir abriendo camino con un proyecto propio para promover tus productos o servicios. O quizás tienes la meta de llegar a ser un coach, consultor, emprendedor, escritor o conferencista. Cualquiera que sea tu objetivo a lograr, seguramente ya te diste cuenta de que para alcanzarlo tendrás que ser capaz de hacer presentaciones memorables y hablar frente a grupos de personas con seguridad, profesionalismo y capacidad de convencimiento. Hola, soy Víctor Pérez y muy probablemente la razón por la que estás viendo este video es porque estás ascendiendo en tu carrera profesional y ahora tienes que hablar en público, pero no lo disfrutas, te incomoda estar al frente recibiendo todas las miradas y sabes que necesitas encontrar la fórmula para que de manera sencilla y con técnicas adecuadas puedas hacer presentaciones con excelencia que te hagan ver como todo el profesional que tú eres. Hola, yo soy Víctor Toscano y así es, todos quisiéramos tener una fórmula mágica que nos ayudara a hablar bien en público de manera instantánea y sin nervios. Porque para ti, como para muchos profesionales, hablar en público puede resultar complicado, riesgoso y a veces hasta aterrador por el hecho de que cada vez que tomas un micrófono o haces una presentación, está en juego tu imagen profesional, ¿no lo crees? Si este es tu caso, estás en el lugar correcto. Porque en este momento te vamos a compartir nuestra fórmula de tres fases para lograr un estado de control emocional total que no es mágica, pero que sí es muy efectiva y sencilla de aplicar. Y si tú la sigues paso a paso, te permitirá hablar en público de manera natural, hacer presentaciones impactantes y reafirmar tu imagen como un experto en tu campo profesional. Pero antes de mostrarte cómo funciona esta fórmula y cómo la puedes aplicar en tus presentaciones, quiero compartirte que la razón por la que me apasiona tanto este tema de la comunicación es porque yo tuve que pasar por todo un proceso de adaptación y además tuve que superar un obstáculo adicional. Me encuentro a unos momentos de realizar un discurso en este auditorio de aquí y estoy grabando este video simplemente para contarte cómo me siento en este momento y qué es lo que estoy haciendo para prepararme. En este momento empiezo a sentir ya esa sensación como de nervios, como de ansiedad. Esa sensación en diferentes personas se presenta de diferente manera. Hay quienes empiezan a sudar por todo su cuerpo, hay quienes les empieza a temblar las manos, la voz, les sudan las plantas de los pies. Yo he preguntado a muchas personas que tienen años realizando presentaciones en público. Nunca desaparecen estos nervios, siempre están ahí presentes. Y qué bueno que estén ahí, porque tú los puedes convertir en energía pura para transmitirla hacia tu público. Mueve tus hombros hacia atrás y mueve un poco tu cuello. El objetivo de este ejercicio es liberar un poco esa tensión que empiezas a sentir. Esta fue una de mis primeras ocasiones hablando en público. Y como puedes ver, desde esa vez me vi en la necesidad de aplicar algunas técnicas para controlar los nervios que se apoderaron de mí desde el momento en que me dijeron que iba a ser yo el que iba a dar esa presentación. Y tal vez tú ya has experimentado esos nervios cuando te han asignado el reto de hacer una presentación en público. Pero en mi caso había un obstáculo adicional que tuve que superar. Y fue la timidez. Una timidez que desde muy joven me llevó a ser alguien muy cohibido y reservado. Ya estamos aquí adentro del auditorio. Y en estos momentos podemos ver cómo las personas empiezan a entrar, se empiezan a acomodar en sus asientos. Y en estos momentos te veo a terminar mi discurso. Creo que no hay mejor palabra para explicártelo que la palabra satisfecho. Me siento realmente satisfecho de haber hecho algo más por mi desarrollo personal, de haber hecho algo más para ser un mejor comunicador. Porque todos estos eventos me dan experiencia. Y cada uno de ellos me hace crecer. Que tú también hagas lo posible por seguir creciendo. Participa en eventos de oratoria, participa en presentaciones en público, habla frente a otras personas tantas veces como puedas. Y no tengas miedo a equivocarte. La buena noticia es que no morí en el intento. Y al final de mi presentación logré disfrutar de una gran satisfacción y una enorme libertad interior gracias a que asumí el reto y lo superé. Cuando terminé la presentación no podía creer que lo había logrado. Había superado uno de mis mayores temores, que era el miedo a hablar en público. Todo gracias a esas técnicas que me ayudaron a mantenerme tranquilo, a mantener mis emociones bajo control y a dar lo mejor de mí. Algunas de estas técnicas todavía las aplico hoy en día junto a mi socio Víctor Pérez. Y además hemos venido perfeccionándolas y principalmente hemos desarrollado una forma efectiva de entrenar a otras personas como tú para que también las puedas aplicar de manera práctica, con resultados positivos y así tengas éxito en tus presentaciones. Así es. Quédate con nosotros y mira este video completo porque muchas de estas técnicas forman parte de la fórmula para el control emocional que te vamos a presentar con todo detalle a continuación. Para presentarte de manera práctica la fórmula que te ayudará a lograr ese estado de control emocional total, hemos dividido esta técnica en tres sencillas fases. La primera la vas a aplicar justo desde el momento en que te den la noticia de que vas a hacer un discurso o cuando te veas en la necesidad de empezar a preparar una conferencia o presentación para hablar en público. Fase número 1. Respira profundamente de manera consciente. Hacernos conscientes de nuestra respiración es algo que casi nunca hacemos. Tendemos a dejar que nuestro cuerpo lo haga automáticamente y nos olvidamos de ello, especialmente cuando estamos nerviosos o bajo presión. Pero enfocar tu atención en respirar profundamente te ayudará a relajarte y a oxigenar tu cerebro para que puedas sentirte tranquilo, enfocado y con un estado de ánimo óptimo para tu presentación. Lo vas a hacer de la siguiente forma. Asume primero una postura erguida pero natural. Exhala por completo el aire que hay en tus pulmones hasta que sientas tu abdomen totalmente vacío. Ahora inhala naturalmente permitiendo que el aire entre e infle tu abdomen. Una vez que tengas tus pulmones llenos y sientas tu abdomen levantado, exhala iniciando de nuevo el proceso. Si haces esto de manera regular, tu mente y tu cuerpo se acostumbraran a hacerlo casi imperceptiblemente en situaciones que pudieran causarte algún tipo de estrés. Fase número 2. Permite que tu cuerpo se relaje. La relajación muscular te ayudará a liberar tu cuerpo de cualquier tensión. Al relajarte podrás evitar que la tensión te produzca aún más nerviosismo o ansiedad y evitarás que esa rigidez en tu cuerpo sea interpretada por la gente como inseguridad. Hazlo de la siguiente manera. Toma una postura natural y haz de 3 a 5 movimientos circulares suaves con tu cabeza y tu cuello para relajarlos. Repite estos movimientos circulares suaves con tus hombros, rotándolos de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Una vez que hayas terminado estos movimientos, agita tus manos de 3 a 5 veces como si estuvieras sacudiendo agua ligeramente. Fase número 3. Realiza una visualización positiva. Esto consiste en realizar una simulación en tu mente del resultado exitoso que vas a lograr con tu presentación. Esta visualización positiva te va a ayudar a no pelear con tus miedos y a controlar aún más los nervios que puedas sentir. Algunas personas necesitan cerrar los ojos, pero también puedes hacerlo con tus ojos abiertos mientras caminas lentamente hacia el auditorio. Lo que vas a buscar es visualizar en tu mente un resultado positivo de la presentación que estás a punto de hacer. Y debes agregar tantos detalles sensoriales como puedas, para que sea lo más realista posible. Visualízate claramente de pie, transmitiendo una gran seguridad en ti mismo frente a un público que está muy atento y receptivo a lo que vas a decir. También visualiza cómo eres capaz de presentar tu mensaje de manera fluida con base en la estructura que ya has preparado muy bien. Siéntete convencido de que lo que tú estás a punto de compartir en ese momento será percibido como algo de gran valor por parte de tu público. Finalmente, escucha a tu público aplaudiendo tu desempeño exitoso y mostrándote su aprobación al término de tu presentación. Señor Toscano, he estado observando su desempeño y creo que ha demostrado bastante capacidad para desarrollar sus tareas con mucho profesionalismo. Por eso, me gustaría que asumiera el puesto de supervisor de su departamento a partir de la siguiente semana. ¡Yes! El lunes convocaré a los gerentes y al personal a una reunión general en el auditorio y, como nuevo supervisor, le voy a dar la palabra a usted para que nos hable sobre las propuestas que va a implementar para mejorar el funcionamiento del departamento que estará bajo su cargo. No, ¿voy a tener que hablar en público? Tú tranquilo. Con lo que has aprendido en este video y lo que aprenderás en los dos videos que faltan, tú estarás bien preparado para enfrentar cualquier situación en la que te hayas obligado a hablar en público. Así que, si ya te dieron la noticia, lo primero que vas a hacer es respirar profundo y controlar tus nervios para relajarte. Inmediatamente después, vas a realizar la visualización positiva de cómo sería para ti un resultado exitoso. Esto te ayudará a iniciar con el pie derecho tu presentación mientras mantienes en todo momento el control de tus emociones. Gracias por su confianza en mí. Estaré listo para el lunes. Con permiso. Como puedes ver, en este proceso de crecimiento personal en el que vas avanzando, es inevitable tener que hablar en público. Y esta es la razón por la que te estamos presentando esta serie de tres videos, porque queremos ayudarte a que aprendas a hacer presentaciones como un profesional. En este primer video, ya te hemos dado las herramientas más importantes para controlar tu estado emocional. Ahora, no te puedes perder el siguiente video, porque te vamos a mostrar cómo realizar la preparación del contenido que vas a presentar con una estructura sólida y fácil de recordar. Así es, porque junto con el segundo video, también vas a recibir un formato descargable en documento de texto que contiene la estructura base que una presentación profesional debe de tener. Así, tú podrás crear un esquema bien estructurado sin tener que empezar desde cero. Y siguiendo esta estructura base que te vamos a proporcionar, el día del evento, tú podrás iniciar tu presentación demostrando una total seguridad y confianza en ti mismo. Te será sencillo recordar y desarrollar los puntos principales que quieres abarcar de una manera clara y convincente. Y además, te permitirá entregar un cierre contundente que además de hacerte ver como un profesional, te va a dar la posibilidad de influenciar positivamente a las personas que te escuchen. Lo que queremos, Víctor y yo, es ayudarte a acortar el camino, compartiéndote de una manera sencilla de aplicar las técnicas que hemos venido practicando y desarrollando. Porque nosotros no nacimos sabiendo cómo hablar en público, llevamos muchos años practicando y así como nosotros hemos logrado llegar a un público internacional realizando presentaciones de alta calidad en nuestro canal de YouTube durante años, tú también puedes aprender a hablar en público como un profesional. Nos vas a permitir guiarte para que a ti te tome mucho menos tiempo del que nos llevó a nosotros dominar esas técnicas. Entonces, tienes que ver esta serie de tres videos completa, porque al final te vamos a decir cómo tú puedes tener la oportunidad de formar parte de algo más grande que tú como individuo. Podrás formar parte con nosotros de una grandiosa comunidad de personas que tienen las mismas metas y objetivos que tú. Un grupo de personas lleno de calidez y retroalimentación positiva, donde podrás mejorar tu manera de comunicarte a tal grado que hablar en público no sea algo que te haga sentir desesperación o angustia. Sino algo que disfrutes y puedas realizar con una gran confianza y seguridad para que transmitas la imagen del profesional que tú realmente eres. Pronto te daremos más información sobre esta comunidad. Mientras tanto, aplica lo que has aprendido hoy para que compruebes por ti mismo los resultados positivos que tú eres capaz de obtener al llevar a la práctica estas técnicas para hablar en público. Mantente al pendiente de nuestros correos, porque al igual que recibiste este primer video, muy pronto te estaremos enviando por email el siguiente video de esta serie de cómo hablar en público como un profesional. Nos vemos en el video número 2.